De sol a sol Tu eres la niña que alumbra mi existir Desde el día que te vieron mis amigos Comenzaron a decir por qué no me la presentas Me gusta para mí Y es que ellos saben quién es esa niña que existir Y que eres la niña que alumbra mi vida Y que día a día crece mi amor para ti De sol a sol Tu eres para mí De sol a sol Yo soy para ti Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Tu eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol a sol Yo soy para ti Porque mis amigos me dieron cuenta Que esa niña es para mí Me han pedido mis disculpas No pensaron que era así Y es que ellos saben quién es esa niña que existir Y que eres la luz que alumbra mi vida Y que día a día crece mi amor para ti De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Tu eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol a sol Tu eres para mí De sol a sol Yo soy para ti Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Yo tengo presente Me he enamorado de repente De sol a sol Yo tengo presente Un minuto cada hora Me enamoro más de mí De sol a sol Yo tengo presente He quedado loco, crazy por ti De sol a sol Yo tengo presente Me he querido y te quiero para mí Te para mí Maveram Y me he querido y me Yo sigo De sol a sol Yo soy goinginger De sol Yo soy gober De sol a sol Y me he querido y me Loco Yo soy gober De sol a sol Y me he querido Yo soy canhappy El día que te invité a ese concierto No sé qué sentir cuando te acercaste a mí De a mis amigos que me enamoré de ti Que viniste escondida porque no te dejan salir Tus amigas me han contado que tus padres no me quieren a mí Porque a ellos no les gusta que yo sea para ti Este tramo no se acaba y se puede confundir Te quiero seriamente para compartir Que un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estén de acuerdo con tu papá y tu mamá Que un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estén de acuerdo con tu papá y tu mamá Que un amor como el nuestro no se puede acabar El día que te invité a ese concierto No sé qué sentir cuando te acercaste a mí De a mis amigos que me enamoré de ti Que viniste escondida porque no te dejan salir Ciertamente me han contado que tus padres no me quieren a mí Que eres una chica diferente a esas que andan por ahí Soy estudiante de lo bueno y también tengo por venir Te quiero seriamente para compartir Que un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estén de acuerdo con tu papá y tu mamá Un amor como el nuestro no se puede acabar Un amor como el nuestro no se puede acabar Na, 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 na Lo que viniste escondida Amores como el nuestro no se puede acabar Na, na, na Recuerdo el día en que te acercaste a mí Sentía que me iba a morir Un amor como el nuestro no se puede acabar Si tus padres no están de acuerdo Yo por siempre voy a luchar, mi niña Te tomaré cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas, te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Yo rescataré por ti Y tengo que decirse a mi corazón Y no hay más dolor Y que digas no Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti y mi mundo es Y pido al que ayer sin ti Te miraré Donde vayas Cada luna de la noche oscura Y seré tu luz Y sentiré Tu tenura De tus manos, de mis manos llenas Y subí gotas de amor Y tengo que Y seré tu luz Y no hay más dolor Y que digas no Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti no vivo más Yo sin ti no vivo más Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me darás Yo sin ti, mi mujer es Distinto al que ayer sin ti Yo sin ti, no vivo más Ya no puedo vivir si tú no estás aquí Porque sin ti, me voy a morir Yo sin ti, no vivo más Me siento solo, desesperado Te quiero, te quiero, te quiero Yo te amo Y vivo aquí con salserí Con mucho swing Yo sin ti, la canción sin melodía Como si yo muriera en vida Yo sin ti, mi alma es la herida Y por eso mi coro dice y dice así Yo sin ti, cielo negro y sin estrellas Cuando recuerdo tu carita bella Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti Oye niña, eres una bella ladrona Pues me robas, pues me robas el corazón Bella ladrona, bella ladrona Bella ladrona, mi corazón te robaste Y así con él te marchaste Sin dejar un rato Si algún día la ves por ahí en la calle Dile que le estoy esperando Dile que le estoy esperando Esperando a mi corazón Bella ladrona, cuando pienso y te siento Que mi cuerpo se cargó Es la primera nostalgia De no volver a sentir tu cuerpo pegando a corazones Ay niña El día en que tú te arrepientas De haberte marchado No porque soy un parado Sino porque de ti estoy enamorado Que con la flora en la mano Te esperaré Bella ladrona, mi corazón te robaste Y así con él te marchaste Sin dejar un rato Si algún día de mi corazón no padeces Que siquiera me beses No habrá más rechazos Bella ladrona, mi corazón te robaste Ladrona, en eso te has convertido tú Porque te robaste mi corazón Bella ladrona, mi corazón te robaste En mi casa te sigo esperando Pues yo lo sé Que corazones sigues robando Ella ladrona, mi corazón te robaste Cuando te jubiles de robar corazones Yo ya habré escrito Más de quinientas canciones Ajá, salserín con mucho swing Más de cuatro Más conversation Más a una Más iros Más iros Más iros Tú te vas sin decir nada, tú me dejas, me abandonas Yo te iba a confesarlo, iba a hacerte sincero y ya no puedo hacer Tú no sabes qué te pienso, yo sé solo lo que siento Y ahora me arrepiento no haber dicho te quiero, decirlo a grito entero Y el corazón se maestrosa de nada, con la razón de acá te vas niña amada Lástima que no te quedaba para decirte cuánto te amaba Y el corazón se maestrosa de nada, con la razón de que te vas niña amada Lástima que no te quedaba para decirte cuánto te amaba Tú no sabes qué te pienso, yo sé solo lo que siento Y ahora me arrepiento no haber dicho te quiero, decirlo a grito entero Y el corazón se maestrosa de nada, con la razón de acá te vas niña amada Lástima que no te quedaba para decirte cuánto te amaba Y el corazón se maestrosa de nada, con la razón de acá te vas niña amada Lástima que no te quedaba para decirte cuánto te amaba Y el corazón se maestrosa de nada, con la razón de acá te vas niña amada Al saber que te marchabas, me dejabas tú, mi niña amada Y el corazón se maestrosa de nada, con la razón de acá te vas niña amada Lástima que no te quedaba para decirte que eres tú, mi niña amada Mañana será el primer día de qué voy a hacer sin tu compañía Mañana será, mañana será y ya me diré Estarás, ahora qué voy a hacer Dime tú, en qué colegio tú estarás en el recreo Seguro te voy a acompañar No importa en qué colegio estés, no importa la universidad No importa dónde estudiarás, no importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés, no importa la universidad Nuestro amor es de verdad, no importa las fronteras No importa eso, te quiero mi amor, ven y dame un beso ¡Oh...! Al lado de mi pupitre estaba el tuyo y tú te fuiste Y en ellos los dos dibujamos el corazón, me descarto y yo Pero tú fuiste de colegio y nuestro amor en mí quedará como un sueño No importa en qué colegio estés, no importa la universidad No importa dónde estudiarás, no importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés, no importa la universidad Nuestro amor es de verdad, no importa la zona escolar Nos abrazamos en un avión de papel, te escribo a Dios, te amo No importa en qué colegio estés, no importa la universidad No importa en qué colegio estés, porque yo siempre, siempre te amaré No importa en qué colegio estés, no importa la universidad Pensar que es tan extraño haberte conocido Pensar que ni en mis sueños tuvieras existido Creer en imposibles, sentirme sorprendido Son cosas que hace tiempo pensé que había perdido Extraños son tus labios, extraña tu mirada Si ríes y estás triste, misterio es si me amas Extrañas que tu nombre inicie mis mañanas Misterio eres salva, cual rosa en la playa Déjame llegar a ti, déjame saber que hay De tus pétalos cerrados, que escondes para mí Déjame llegar a ti, déjame llegar a ti Déjame encender la llama, déjame saber que es donde Una rosa en la playa Una rosa en la playa Ser tu amigo, en la playa Ser tu amigo, en la playa Soñar contigo, por la playa Sembrar destinos junto a ti Descubrir que eres rosa en la playa Quieres rosa en la playa Es algo extraño, una rosa en la playa En la playa, la arena, el sol Y tú, mi amor Es algo extraño, una rosa en la playa Caminaba por la arena, una tarde de verano Y una rosa me encontré Ser tu amigo, en la plaga Soñar contigo, por la playa Sembrar destinos junto a ti Descubrir que eres rosa en la playa Que eres rosa en la playa Es algo extraño, una rosa en la playa Una rosa pintada de azul, es un motivo lindo de amor Es algo extraño, una rosa en la playa Tú eres misterio, eres mi alma Y serás siempre mi rosa en la playa Es algo extraño, una rosa en la playa Déjame llegar a ti Déjame saber que hay En tus vétalos cerrados Que escondes para mí Déjame llegar a ti Déjame encender la llama Déjame saber que esconde Una rosa en la playa Una rosa en la playa La vida sonrió A través de tu mirada Que inesperadamente era posible Te esperaba desde antes Que llegaras a mi vida El camino está abierto Entre tú y yo Y si todo era perfecto ¿Por qué me cambié el destino? Se desvaneció en mis manos El latido de tu amor Mi contacto inesperado Te borro de mi pasado Se me pierden porque otros No perdonan nuestra unión No perdonan nuestra unión No perdonan No perdonan nuestra unión No perdonan El camino está abierto Entre tú y yo Este amor va a ser inmenso Entre tú y yo No habrá muro de concreto Entre tú y yo Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Ya no golpeé mi cara Con tu dura indiferencia No me pidas que me aleje Y que sufro por tu ausencia Pero si temores ya no son por mi razón Tienes que saber Que nunca te haré daño Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Porque fue con tu mirada Que la vida sonrió Tienes que saber Que nunca te haré daño El reloj de mi cariño A tus aras se aferró Porque es tan extraño Es solo entre tú y yo Y si todo era perfecto Porque debemos dejarnos Tienes que saber Que nunca te haré daño El futuro es tan extraño El futuro es de nosotros Ven conmigo para amarnos El futuro es de nosotros Porque es tan extraño Es solo entre tú y yo No nos dejan acercarnos Pero juntos podemos lograrlo Tienes que saber Que nunca te haré daño Lo que digan Lo que digan no me importa Solo sé que yo te amo El amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo No, no Si me niegas tus besos Mi nena, no El bebé el sabor Si es sincero Le canto el amor Con sentimiento Con el corazón Porque lo siento Te veo tan linda Que me enamoro Dile a tu mamá Que te invitaron a pasear Que el bebé salcé A su casa me quiere llevar Para que vayas conmigo En el solar de mi casa Y poderte decir amor Que es juguete Tengo un lluvro Tengo lluvres Tengo un lluvro Tengo un lluvro Tengo lluvro Tengo lluvro Y un barreror Y también El bebépielt Tengole un sillу Tengo un sillu Tengo lluvro Tengo lluvro Y también En el baño Y poder de decir amor, ¿qué es lo que pasa? Soy un bebé sacero, un diamantico cantante, juguetero Tengo un dedo, tengo un piano, un caballito y un vaquero Y yo me bailo casi soy sacero, bebé sacero Un diamantico cantante, juguetero Tengo un dedo, tengo un piano, un caballito y un vaquero Y yo me bailo casi soy sacero Jerry Rivera, el verdadero bebé de la salsa, soy yo Y llegué con mucho sweet, con salserí Con los rojos, los gozadores ¡Ahí! Tengo un salsero, tengo un romántico y con mucho sabor Soy sonrero, soy rumero, y también soy juguetero Pepe, salsero, chenico, romántico y con mucho sabor Te invito a bailar con la orquesta para que vean que el bebé se respeta Pepe, salsero, chenico, romántico y con mucho sabor Van alegrando las fiestas, bailen Gozarte, rinca, tocata Si no estás, no sé qué hacer Solo tú me haces crecer Siempre serás mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor, solo eres tú Son tus ojos toda mi luz Siempre serás mi gran amor Mi gran amor Hermano mío, mi gran amor es esa niña No te metas con ella, yo la quiero para mí Mi gran amor es ella, yo la quiero Esa será para mí No te metas con ella, búscate otra Si ella quiere estar a mi lado Siempre la he amado Mi gran amor 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 es esa niña No te metas con ella, yo la quiero para mí Mi gran amor Mi gran amor es ella, yo la quiero, esa será para mí No te metas con ella, búscate otra Si ella quiere estar a mi lado No te metas con ella, yo la quiero para mí No te metas con ella, yo la quiero para mí No te metas con ella, yo la quiero para mí No te metas con ella, yo la quiero para mí No te metas con ella, yo la quiero para mí No te metas con ella, yo la quiero para mí No te metas con ella, yo la quiero para mí No te metas con ella, yo la quiero para mí No te metas con ella, yo la quiero para mí No te metas con ella, yo la quiero para mí No te metas con ella, yo la quiero para mí No te metas con ella, yo la quiero para mí No te metas con ella, yo la quiero para mí El gran amor de mi vida eres tú El gran amor de mi vida y no te metas con ella El gran amor de mi vida eres tú Esa es mi niña, olvídate de ella, yo la quiero para mí ¡Suscríbete al canal!